Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre esta diagonal primero sería 2 por 7, 14, baja el más, ahora acá 6 por 4, 24 y ahora los de abajo 6 por 7, 42. Arriba la suma 38 y con el 42 de abajo se pueden simplificar porque se pueden dividir ambos entre un mismo número, entre 2 y acá entre 2 queda 19 y acá 21, 19 y 21 como ya no se dividen entre un mismo número, entre ninguno, ahí termina, 19 veintiunavos. Gracias.